¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Daquero con anchipa! ¡Qué bonito señores! ¡Hermosa melodía para ustedes! ¡Para la gente de Cabo Lima! ¡Ayacucho, te quiero mucho! ¡La gente de Bancay! ¡La gente hermosa de todo el Perú! ¡Eso! ¡Loro que señores! ¡Arriba la palito! 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 ¡Siempre! ¡Por Chaluanca! ¡Hoy paráis! ¡Onda 11! ¡Eso! ¡Seguimos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Así baila! ¡Así baila! ¡Así baila! ¡Seguimos! 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 ¡Dios mío! ¡Buenita más! ¡Buenita más! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal canción, eh? Para tía Nahuaynas Con el papá del carnaval Que ya nos alistamos con los carnavales Para saltar Y para bailar Para tomar Ya nos alistamos con los carnavales ¡Sí, señor! ¡Para la gente no se escucha! ¡No te digo! ¡Sonidos audio sur! ¡El patrón es sonido! ¡Ruilito, hueva! ¡Ruilito, audio sur! ¡Te quiero mucho! ¡Oye, huele! ¡Ahora, huele! ¡Dice, dice! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Esa vuertecita! ¡Utra vuertecita! ¡Esa vuertecita! ¡Utra vuertecita! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ñañao! ¡Cómo bailes! ¡Cómo bailes, mami! ¡Bonita más! ¡Misqui, misqui, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loma! ¡Cuácloma! ¡Qué loma! ¡Cuácloma! ¡Qué loma! ¡Cuácloma! ¡Ay, qué rico! ¡Esa! ¡Sombritos, sombritos, 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 sombritos! ¡Potitos! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! ¡Chicara, hombre! ¡Qué bonito sería! ¡Vamos y que hoy nos presentamos! ¡Este parco musical! ¡Arrozando a nivel nacional! ¡Somos la orquesta! ¡Juventud! ¡Súper sonidos de Arguera! ¡Un cariño! ¡Claro! ¡Ahí están los muchachos solteritos! ¡De la primera mano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita, mamá! ¡Sí, sí! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Presentamos a un artista maravilloso, un andío son, él es Alfredo Ponceca, ¡Hachis! ¡Saluditos! ¡Para la gente hermosa de... la gente de Andahuayla, la gente de Ayacucho, ¿no dice por acá? La gente hermosa de Bancay. ¡Para la Tipa, la gente hermosa de Bancay kä debate! Gracias.